debido a que la Navidad puede provocar emociones negativas en la población, la jurisdicción sanitaria. Número dos, hizo un llamado a las personas que sufren ansiedad, depresión, bipolaridad o esquizofrenia a que acudan a la institución médica más cercana para su atención. Luis Olvera, jefe jurisdiccional, mencionó que están capacitando al personal de salud para que puedan detectar de forma oportuna estos padecimientos. Informó que a la semana atienden de 15 a 20 ciudadanos, de los cuales el 90% es diagnosticado con depresión de leve a moderada.